La síndesis combinatoria en conjunto Fíjense, hemos puesto un ejemplo aquí, no sencillo Un cloruro de ácido con una mina para seguir lo mismo Fíjense, ¿por qué es en conjunto? En tres recipientes yo tengo tres cloruro de ácido diferentes Y a cada uno le añado tres aminas diferentes Yo tengo en cada recipiente, ¿no? Tres aminas diferentes O sea que hay nueve aminas diferentes Pero ¿qué pasa con el sistema combinatorio en conjunto? Que después esas tres aminas que están ahí hay que separarlas Por un método de separación Y eso conlleva tiempo, el gasto de reactivos Y purificación de los productos Sin embargo En la síndesis combinatoria en paralelo no O sea, lo mismo de nuevo Pero ¿Cómo se procede en este caso? En cada uno de los pozuelitos del reactor Se pone, por ejemplo, un cloruro de ácido diferente Y se le echa a cada uno una amina nada más ¿Ven? Entonces se obtiene lo mismo que en el caso del conjunto Pero están separadas Y aquí están separadas Más fácil de purificar y aislar O sea, cada una está separada Y por eso es que este método es mejor Porque ya a la vez que se sintetizó Cada una ya tiene una amida diferente Que en el conjunto estaban las tres mezcladas Y eso es perder tiempo Acuérdense que estamos hablando De una competencia para obtener un líder Con moléculas muy complejas Yo he puesto un ejemplo aquí muy sencillo De química orgánica La síntesis de una amida Pero cuando es la síntesis de un péptido De un polipéptido De una proteína No es fácil hacerlo en conjunto Por eso es que se procede así Y otra cosa de la síntesis combinatoria Es que se puede trabajar en dos líneas fundamentales Síntesis en fase sólida Y síntesis en fase líquida La última tendencia En los grandes laboratorios sintéticos Orgánicos en el mundo Es trabajar en fase sólida ¿Qué quiere decir en fase sólida? Se tiene un soporte sólido polimérico Donde hay un reactivo Y eso se hace reaccionar Con otro reactivo Tiene la facilidad de que se puede lavar Que se puede añadir el reactivo Y todo eso Vamos a verlo Después lo explicaremos más a fondo Se va quedando anclado ahí Y uno sobre ese polímero Le añade otro producto O otro producto Y va creciendo la molécula El esquema general de síntesis en fase sólida Generalmente Lleva un soporte polimérico De poliestireno Fundamentalmente Que lleva unas perlas De 40 o 80 micrómetros Como conector Después se le pone El grupo funcional Sobre el que uno quiere trabajar Se une a él Se inmoviliza ya El grupo Fíjense que tiene Tres posiciones para reaccionar Síntesis en tres pasos Se acciona El producto inmovilizado Y después se libera El producto ya sintetizado En La En la síntesis Y la estructura De soporte polímero Es un polímero Con un espaciador Y un conector ¿Qué quiere decir el espaciador? El espaciador es para separar El polímero Que es generalmente Derivado De poliestireno Del conector ¿Por qué? Porque como es una molécula tan grande A veces hay problemas De interacciones estéricas Que hace que El rendimiento sea menor Por lo tanto Se le pone un espaciador Por eso Las resinas son Poliestirenos lineales Funcionalizados Entre cruzados O no Y lo más utilizado Son los poliestirenos Y el sustrato Es el que nosotros Vamos a pegar A ese conector Este conector puede ser Un cloruro Una amida Un cloruro de ácido Y por tanto Yo Sobre esa resina Que ya tiene el conector Hago la primera reacción Anclar Que como se llama Técnicamente Anclar El primer producto Y sobre ese Que voy yo creciendo El La reacción Estos son los Conectores o linken Más utilizados Tienen generalmente Los nombres O de los científicos Que lo descubrieron O De otra forma Que es la abreviatura De la De la resina Merrifix Que fue la primera Resina Que se Trabajó Fíjense que es un derivado Con cloruro de ácido Para reacciones De sustitución nucleofílica Para anclar ahí Aquí tiene hidroxilo Para formar amida Aquí tiene por ejemplo El sardín Que tiene Un alcohol Primario aquí Este para El tritil Que fíjense que tiene Tres anillos aromáticos Muy Encapsulados Y por tanto Ese cloro Es muy Quimio selectivo Nada más que van a venir A reaccionar Por sustitución nucleofílica En ese carbono Terciario de ahí Pues Pequeñas moléculas Entonces se puede diferenciar Bien El anclaje Del primer grupo Y después sigue La reacción El proceso Es muy sencillo Ustedes ven Mira aquí Nosotros hemos puesto aquí Bueno La Un Una Una forma esquemática De trabajar Generalmente La resina Como ustedes ven ahí Tiene el espaciador Y tiene Un Un cloro En carbono Alifático Bueno Se añade ahí Se añade El solvente orgánico Por ejemplo aquí Para anclar El primer El primer aminoácido Un aminoácido Protegido Por su grupo amino En medio básico Ya se ancló Posteriormente Ya después que Él está anclado Se filtra Para eliminar Todos los reactivos Que están presentes Ya en la resina Está anclado El primer La primera sustancia Que yo quiero Hacer crecer En este caso Un aminoácido Bueno Después que yo quite El P Que es el grupo protector Por aquí Puedo seguir creciendo El péctido Por ejemplo Síntesis de péctido En fase sólida En nuestro laboratorio Ha tenido Experiencia En la síntesis De este tipo De compuestos Y Utilizando la resina Merrifield Eso se hace En Una Saranda Yo no sé Si la conocen ustedes Un agitador Que no es con Ni con balita Ni con agitador Sino que es Movimiento Pues Ahí se hace reaccionar En medio básico Se ancla El primer aminoácido Está protegido Con BOC Saben lo que es el BOC Protector del grupo amino Ya después que está Desprotegido Que yo tengo Anclado el primer aminoácido Hago una N desprotección Dejo el grupo amino libre Neutralizo Para tener el NH2 libre Y lo acoplo Con Otro aminoácido Que está protegido En Con Dicicloxica Bodimida Para formar la amida Y ya tengo Fíjense Un dispectivo Así Posteriormente Hago los lavados Para eliminar Todos Los otros Residuales Y sobre esta Resina Que ya es un dispectivo Repito Desprotejo Y así Introduzco El otro Péctido Y va a crecer El otro aminoácido Y va creciendo el péctido Ustedes lo ven aquí Miren N Aminoácido Después se desprotege Y después se desancla Y ya se tiene El péctido final ¿Qué ventaja tiene Esta Síntesis En fase sólida Que es muy Quimio selectiva O sea Yo puedo introducir Los aminoácidos Que yo quiera En este caso ¿No? De la síntesis de un péctido De una forma Muy quimio selectiva Y con Buen rendimiento No hay posibilidad De que Se pueda ocurrir Ninguna transformación De un aminoácido Que reaccione por otro Y así se sintetiza Muchos péctidos En estos momentos En el mundo También se puede Bueno Obtener otro tipo De compuesto Por ejemplo Obtención de una Conexión combinatoria De benzodiazepina Que son compuestos Que tienen actividad Sobre el sistema nervioso Central Fíjense A partir de dos aminoácidos Diferentes Que están protegidos En su grupo amino Se hacen reaccionar Con Habíamos dicho Con el ciclo de ciclo de ciclo de amida En esta resina especial Que tiene Una benzofenona Octoamina Introducimos El aminoácido Se elimina A la célula reaccionada Con ocho El talquilante Se obtiene 96 benzodiazepinas Diferentes Fíjense Que utilidad Tiene La síntesis combinatoria Esas 96 Benzodiazepinas Se ponen Ya se lo llevan Los Biólogos Que hacen Los test Contra diferentes Bacterias Hongos Etcétera Y los prueban Todos a la vez Y el que dé Mayor resultado Ese lo aísla Ese es el cabeza de serie Que como yo expliqué al principio Sobre ese se sigue trabajando En química combinatoria Ah es una benzodiazepina Ah entonces vamos por el hidroxilo Y así se va Combinando Entonces que se llega A El El producto Fundamental Así como se trabaja En el mundo Y con pequeñas cantidades Esta Estas reacciones Se hacen A nivel de Miligramos ¿Por qué? Porque Es poco costo A la vez que ya se tiene El líder Y se ve Que se tiene La actividad biológica Ah bueno Entonces ese ya se escala A su producción Mayor Pero Para testarlo Fíjense que eso Tiene 96 compuestos Si nosotros fuéramos A sintetizar Estos 96 compuestos Por el método Tradicional Imagínense ustedes Habría que coger Una benzofenona Con el aminoácido Llegar al final Otra y así Comprende Alquilarla Cada una de ellas ¿Qué tiempo llevaría eso? De aquí la ventaja De la química Combinatoria Pues acuérdense que Lo fundamental es Trabajar rápido Para tener resultados Que se apliquen También Bueno Otro tipo de compuesto Por ejemplo La formación De De hidropiridinas También se utiliza Para otras reacciones Yo le quise poner aquí No solo el ejemplo De la síntesis De péctido Por ejemplo Para Compuestos heterocíclicos Complejos Reacción de Frieden Kraft también Fíjense que En cada caso La resina Es diferente Para cada Compuesto Que se quiera tener Hay que utilizar Una resina No hay una resina Universal Cada una Tiene que ser La necesaria Para lo que se quiera Fíjense que Aquí es Un Un anillo Encénico Pero arriba es Un Estel Que es El Sarrín Y Bueno Sobre ella Se lleva a cabo La reacción Que después puede seguir Quiera o no Los Los investigadores Bueno con eso Ya hemos visto La utilización De La La química Combinatoria En La industria Química Ahora moderna Fundamentalmente En estos grandes En estas grandes Empresas farmacéuticas Que son las que aplican Fundamentalmente Repito Para el test De La actividad Biológica Y de ahí Poder sacar El El medicamento Que se llama Activo De esos 90 100 200 Lo que ellos Hayan obtenido Por la química Combinatoria Otro método Que también Se utiliza En los laboratorios También a escala De laboratorio Como los nuestros Aquí Y en el mundo Es la energía De ultrasonido Para la obtención De compuestos Heterocíclicos O sea que La energía De El ultrasonido Es muy útil Porque Es otro método También Que No genera Gran cantidad De Residuales Los rendimientos Son buenos Y el tiempo De reacción Es bueno Que utiliza La Que energía Se utiliza La energía De El ultrasonido Bueno La Quise poner aquí Para que ustedes Vean Las Las diferentes Frecuencias De sonido Que lo he oído Humano Bueno Está dentro De ese radio De 10 Hz A 18 Hz Por debajo De 10 Hz No vemos nada Y por encima Tampoco De 11 Hz Gracias por ver el video.